Hola, hola, buen día, buen día amigos, buen día amigos, buen día colegas, buen día. Un abrazo a todos, hoy es domingo, 7 de mayo, desde Madrid, doctor Emilio por acá. Estamos muy pendientes de la situación que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, como habíamos pronosticado, evidentemente, todas las condiciones para las protestas populares se han ido cuajando y se vio en el transcurso de la tarde y la noche de ayer que desde diversos puntos del país, sobre todo las imágenes que hemos visto, en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, a solo pocos kilómetros de la base naval de Guantánamo, el pueblo se ha tirado para la calle a reclamar libertad, a reclamar sus derechos, como evidentemente ya era necesario que ocurriera. Esto es imparable, el objetivo de esta intervención que estoy teniendo por acá, que voy camino a mi trabajo, estoy entrando de turno ahora, es que nuestro grupo Gremio Médico Cubano Libre, del cual soy vocero, hemos estado manejando internamente la necesidad, la necesidad impostergable de hacer un llamado a la comunidad médica cubana para en una circunstancia como esta, donde se desplegan acciones represivas de envergadura y a todos los niveles por parte del aparato represivo de las fuerzas militares contra la población civil indefensa y desarmada, que en este momento la comunidad médica, los médicos, el personal de salud, se ponga al lado del pueblo, es al lado del pueblo donde tienen que estar los médicos en un momento como este, donde se va a requerir, se va a necesitar el apoyo de esa comunidad médica para cuando empiecen a entrar los primeros heridos, lesionados, golpeados, por parte o conducidos o espontáneamente acudiendo a los hospitales o instituciones de salud buscando la atención médica necesaria y requerida en casos como esos, que los médicos que estén en función en ese momento no colaboren con el aparato represivo porque hay muchas maneras de hacerlo, como puede ser obviando documentos, certificados de lesión, negación de la asistencia médica, hay muchas maneras de que el aparato represivo obligue, entre comillas, o convoque a que la comunidad médica participe en acciones lesivas contra la integridad física y psíquica de estas personas que son sociedad civil, que son pueblo, que son cubanos de pie, que van a estar lastimados bajo el efecto o como consecuencia de acciones represivas. Convocamos, pedimos encarecidamente a los médicos, a la comunidad médica, al personal de salud que por favor no colaboren en acciones represivas contra el pueblo, no colaboren en acciones dañinas contra la población civil a la par del aparato represivo. Es el momento de que el médico ocupe su lugar, entienda que es parte de la sociedad civil y que su función desde el punto de vista del juramento hipocrático, en primer lugar es no hacer daño, no hacer daño. Y una manera de hacer daño es ayudar a ese aparato represivo a esconder, maquillar y disimular las víctimas de las acciones violentas. Por lo tanto, médico cubano, enfermero cubano, cualquiera que esté en una institución de salud en este momento y llegue un herido, un lastimado, por favor, empatía. Ahora, entiendan que ese es parte del pueblo igual que ustedes. No colaboren, no colaboren con el aparato represivo, es lo menos que le podemos pedir a nuestros médicos cubanos. No formen parte de esto, no formen parte del aparato represivo tomando partido y aliándose a estos asesinos. Ustedes son parte del pueblo, ustedes son parte de la sociedad civil. El médico cubano en este momento que no esté de parte del pueblo no merece ponerse una bata blanca en lo que le queda de vida. El médico cubano que forme parte de esto, a partir de ahora hay que tenerlo en cuenta para que en una Cuba futura, en una Cuba libre, sea retirado su título y sea retirado su posibilidad de ejercicio de la profesión, porque no entendemos que formen parte de algo como eso. Ya lo hicieron durante el 11J, tenemos evidencia y hemos denunciado en más de una oportunidad médicos que formaron parte, médicos que colaboraron, médicos que escondieron certificados de lesión o que negaron asistencia médica. Es el momento de que los médicos formen parte del pueblo. Es lo único que queremos dejar por acá. Y otro detalle antes de continuar mi camino al trabajo, es reiterar, pedir que se den cuenta la importancia que tiene durante las transmisiones en vivo o los videos que suban, indicar fecha y lugar con el objetivo de desencadenar el efecto dominó para que los barrios aledaños, los pueblos aledaños, las ciudades aledañas, las provincias aledañas se vayan sumando de una manera progresiva a la manifestación popular masiva, espontánea, que está ocurriendo ahora mismo en Cuba. La calle es el camino, no hay otra, no hay otra. Lo único que podemos hacer desde el exilio es lo que se está haciendo en este momento desde Europa, que hemos visto ya que hay varias convocatorias a irnos a las embajadas, a los consulados y todas las delegaciones diplomáticas castrofeudales distribuidas en varios países europeos para visualizar, para denunciar y para que el mundo vea lo que está ocurriendo. Ya vimos las primeras imágenes de violencia, las primeras imágenes de golpizas, donde está el pueblo de Caimanera levantando las manos en acción de señal de protesta pacífica y sin embargo vimos a esos esbirros, algunos vestidos de verde y otros vestidos de civil como si fueran parte del pueblo, golpeando a mujeres, golpeando a personas pacíficas que no tienen arma ninguna. El mundo tiene que ver esto y reiteramos a la comunidad médica cubana, por favor, no formen parte de esto. Los médicos son los menos que pueden formar parte de una cosa como esta. Ahora mismo ustedes son parte del pueblo, ahora mismo ustedes son el pueblo de Cuba, coño. Tomen su puesto en los hospitales y si no tienen cojones para ir a la calle, por lo menos manténganse allí a proteger a su propio pueblo. Un abrazo a todos, un beso.